Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro La mejor defensa contra el cambio climático podría ser el maíz nativo Este artículo fue publicado en el sitio internet de Ecoportal cuya misión es informar, educar y concientizar a los pueblos sobre temas ambientales y sociales ofreciendo a su vez un espacio de convergencia para organizaciones y personas interesadas o vinculadas a la temática El cambio climático ya es uno de los problemas más urgentes que tenemos no solo los mexicanos, sino la humanidad entera Lo único positivo sobre el asunto es que se ha transformado en un enemigo que nos une a todos Afortunadamente tenemos a la mano una defensa increíble Se trata del maíz nativo una de las plantas más fabulosas y definitivamente una a la que ya le debemos muchísimo Es innegable que nuestra identidad está plenamente vinculada al maíz y en muchos sentidos también nuestro futuro Mientras que el cambio climático es uno de los grandes motivos por los cuales estamos perdiendo nuestra inmensa biodiversidad Paradójicamente es la biodiversidad la que puede salvarnos Y por otro lado, si hay algo que no queremos perder es precisamente nuestro maíz No solo porque nos ha alimentado generosamente y porque da lugar a cientos de alimentos basados en este grano También porque es tanto metáfora como sustento material de nuestra diversidad cultural La planta que evolucionó de la mano de los mexicanos que la han sembrado por milenios es capaz de superar plagas, sequías y hasta regular los nutrientes del suelo para sobrevivir Además, de la mano humana se han mejorado progresivamente a través de la selección constante de las semillas más adecuadas que realizan las comunidades que las siembran lo cual la vuelve increíblemente resistente y resiliente Así, las más de 60 razas de maíz que tenemos hoy son un tesoro que literalmente hemos cultivado a lo largo de nuestra historia y al cual tenemos que volver a apoyar ya pues a pesar de que esta planta es vital para los mexicanos el maíz nativo está en peligro de extinción y no solo por el cambio climático Simultáneamente, el movimiento para salvarlo es cada vez más grande, sonado y relevante A todo esto te preguntarás si es evidente que cuidar la biodiversidad es vital para el medio ambiente pero ¿por qué el maíz es nuestra mejor defensa contra el cambio climático? Porque los ecosistemas terrestres saludables como la milpa son sumideros de carbono y su existencia contribuye a mitigar el efecto de las emisiones La siembra de la milpa simplemente es más sustentable pues tiene un enfoque completamente ecológico que privilegia a la siembra natural que no utiliza ni fertilizantes ni insecticidas que dañan el ambiente porque aumentan la emisión de gases resecan la tierra volviéndola infértil y dañan a especies de plantas y animales que viven en las zonas de siembra Comer maíz nativo cultivado en la milpa es apostarle a las economías colectivas y locales a la autosuficiencia alimentaria y simultáneamente a la reducción del impacto ambiental Comer de la milpa local significa importar menos alimentos y por lo tanto contaminar menos con emisiones de carbono por transporte, fabricación o empaques innecesarios El maíz es la planta mexicana por excelencia Su cultivo es mucho más que una práctica milenaria Se ha transformado en un acto de resistencia muy contemporáneo porque el maíz y sus más de 60 razas y miles de variedades son el símbolo máximo de la biodiversidad de nuestra tierra y por lo tanto también de la diversidad cultural que nos hace tan complejos y también particulares en el mundo Porque estos maíces nativos son en múltiples sentidos propiedades colectivas que pertenecen a toda la comunidad que los ha compartido generosamente a la humanidad entera Además el maíz representa nuestro vínculo intenso e indeleble con la tierra con el campo el lugar de donde brota la vida pues la existencia de esta planta depende de nosotros y nosotros dependemos profundamente de ella El maíz y los mexicanos estamos eternamente unidos Sin maíz no hay país ni raíz Selección lectura de textos y realización Marco Díaz León Producción Grupo de Estudios Ambientales y del campo y de la ciudad Radio Educación Grupo de Estudios Ambientales